Balón que le quedaba Alonso, Alonso juega para Echeverry, Echeverry con el centro al área, en la pelota va hacia las manos de Washington Ortiga que va sacando rápido Esférico que va saliendo del fondo por parte de Alvin con izquierdo, izquierdo toca para Gerardian la va teniendo Cristian, Cristian cubó para Arismendi, Arismendi la dejó larga recupera González, la entrega mal, por lo tanto termina los pies de exención que lucha la roba central, se viene ofensiva por parte de Gallegos, avanza al 10, cruza la mitad del campo de juego la va pidiendo Villalpando, va de la punta al medio, escapó Gallegos si le prendes un golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Gavisubio! ¡Gol! Decentral Español, espectacular el 10, amagó de derecha, izquierda, quedó para mano prácticamente sobre la media luna, con una posibilidad de remate contra el palo de Washington Ortiga y ahí remató, termina siendo la estable corrida no estable definición del 10, para que Central Española en los 4 minutos esté ganando 1 a 0, confirmación de que el panorbitano en la segunda ronda es otro equipo, un equipo de este merque de la mano de Gallegos en el partido empieza a consolidar el marcador, ganó 1 a 0 Central una mala salida por el sector derecho del equipo de Albion y el que recupera es Gallegos que con campo fértil pasa la mitad de la cancha, termina sacando hombres de arriba prácticamente cuando ingresan la puerta del área grande, enganchando de izquierda hacia derecha y de pierna derecha, con la cara interna del botín coloca la pelota sobre el palo izquierdo de Albion, bien justita contra el palo para que Washington Ortega no llegue y en 4 minutos Central Español le gana 1 a 0 a Albion Sport, 8.90 más, mucho más será momento clave en el partido, le va a pegar a la pelota número 8 Pablo González llegando al minuto 15 con 30 reitero que es un remate peligrosísimo, ideal para el equipo de Albion también pruebe, en búsqueda de lo que puede ser la igualdad del encuentro reitero que para darle está González, también está el armenio y el adiós nadie le va a sacar, la pelota del duende, la pelota del mago la pelota número 8, le va a pegar Pablo González, coloca 4 hombres en la barrera central, todo de muy buena estatura entre ellos, Chiquito Bellini el resto a buscar una pelota justamente por arriba en caso de meter centro ojo la contra, mire como queda parado Albion va a venir el disparo por parte del número 8, Pablo González reitero que va a ser un disparo que va a ir derecho arriba de la barrera contra el palo, justamente derecho, el arquero fuente, tiro libre de medio gol le prendió Pablo ¡Gol! 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 ¡Golazo de Pablo González del 8! para que en el minuto 16, Albion encuentre la igualdad ¡Golazo de Pablo! otra obra de magia del duende para el tanto zurdazo del número 8 que se mete en el palo derecho de Fuentes que primero sin ver hacia donde va la pelota ya se había jugado hacia su palo izquierdo termina quedando parado mirando como la pelota se mete contra el palo derecho a media altura con potencia y con velocidad necesaria para que esa pelota termine en el fondo de la red que en 16 minutos hace que ahora el pionero iguale 1 a 1 con Central Español Sport 8.90 más mucho más bueno va a venir el centro por parte del equipo de Geladean va a meter el centro al área el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! de Albion aparece Zaspe para cabecear el centro de Geladean del Armenio que sabe que cada pelota que tiene la manda justamente al área porque busca a Albion por su principal receta desde los pies de Geladean a buscar en ofensiva Zaspe el zaguero goleador que encuentra el cabezazo para los 28 minutos tener el segundo gol del partido el pionero está ganando Albion 2 Central 1 Albion sigue arriba Albion sigue soñando con aparecer el próximo año en primera división centro de Geladean al punto penal ahí el que gana es Zaspe que se saca de arriba la marca de Borba y que termina ganando en la altura para conectar de cabeza y darle la dirección hacia el palo derecho a la pelota de Fuentes que lo termina sorprendiendo que agarra muy cerca el cabezazo al golero que lo hace estirarse hacia su palo derecho pero imposible de atajarla y eso hace que en 27 minutos el pionero de vuelta al marcador y se ponga 2 a 1 sobre Central Español Sport 8.90 más mucho más y 8 mete en el centro al área el cabezazo de Bellini gol ¡Gol! 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 De Central Español aparece Bellini vulnerando a una de las principales herramientas de Albion que es la defensa en la pelota quieta pero también hay que decirlo Central tiene un rompero en el área un hombre que mide prácticamente pasando el metro 90 encontró suelta la pelota en el área chica para de esta manera cabecear y encontrar la igualdad en 39 minutos partidazo y me quedo corto Central Español no se rinde Central Español lo empata Central Español 2 Albion 2 Centro al área chica la pelota era toda de Washington Ortega que hace la madre que va a salir y termina dudando y el que se desprende muy bien de la marca olfateando hacia donde iba a caer la pelota y ganándole la posición al Toro Velázquez es el chiquito Bellini como un ropero aparece dentro del área chica para conectar de cabeza ganarle en ese mano a mano a Washington Ortega que había quedado a mitad de camino y hace que prácticamente sobre la recta final del primer tiempo Central Español igual el encuentro 2 a 2 frente a Albion Sport 890 más mucho más va Pablo González con el centro sale Malfuentes el disparo de Zaspe gol no vale que cobró el árbitro que lo anuló que cobró el árbitro que lo anuló para mí esto no es para anular para mí esto gol negra de Zaspe de manera legítima no vi nada extraño Zaspe tiró un sombrero por arriba del arquero tampoco noté infracción sobre Fuentes va a protestar toda la gente de Albion reitero sin ver el replay digo que no sé que cobró el árbitro porque no encuentro ninguna justificación para anular el gol de Zaspe es que levanta la bandera a hacer línea cobra Ousay a mi gusto entiende para mí que Cayorda está por detrás de Fuentes pero el árbitro del partido terminó pero no cobró gol 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 amarga Vesuvio de Albion y el árbitro vuelve atrás y estas cosas que tiene el fútbol uruguayo que en un momento te dicen que no es gol y de otra te dicen que sí de esa manera termina encontrando el gol el pionero en un centro al área en el golpe del relato no había visto nada más que un disparo y un sombrero por parte de Zaspe era un arquero que había salido lejos para sacar la pelota al gol de Leandro Zaspe lo importante para Albion es que lo gana de la manera que se termina cobrando el gol es bochornoso gana Albion 3 a 2 el centro de Pablo González el que sale flojo es Fuentes que termina tocando la pelota pero queda a mitad de camino y Zaspe en vez de llenarse el botín lo que hace es pincharla por arriba de Fuentes por arriba de la barrera para que la pelota se meta sobre el segundo palo sobre el palo derecho de Fuentes porque el arco estaba totalmente libre y hace que a los 45 minutos el pionero se ponga tres tantos contra dos sobre el equipo de Central Español Sport 8.90 más mucho más Manón que le va quedando el número 11 descarga Alonso tocaron Tarragona para que aparezca con el sector derecho el palo armitario con el líder mete en el centro al área el cabezazo gol 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 de Central Español el desborde y aparece por el segundo palo Jairo Villalpando para de cabeza colocar la pelota contra la red y vencer al arquero Ortega que hoy no pudo ser el gran salvador del pionero que hoy el equipo de Central además de vulnerar un arquero que a veces parece invencible, defiende Albion siempre bien por arriba y también por ahí, lo vulnera el equipo de central, ahora Jairo Villalpando, de los más pequeños en ofensiva de los más veloces, de los más rápidos y de los mejores jugadores de central en la segunda ronda pone el empate a los 32 minutos central español 3, Albion 3 en el charrúa, insistente rebelde, caprichoso, así salió central español en este segundo tiempo buscando empatar un partido que sabe que lo tiene al alcance de la mano, es O'Neill, el que entiende que Villalpando va a aparecer en el segundo palo y le mete una pelota con rosca espectacular para que el número 17 le gane a Izquierdo conecte de cabeza, le gane a Washington Ortega y haga que el partido en este segundo tiempo se ponga 3 a 3 entre palermitanos y pioneros Sport, 8-90 más, mucho más, va presionando Noble, el balón se pierde afuera, la tirada si está pensando en revocar piense en Urumix y la solución para su construcción consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en Urumix.com.uy Urumix, el decano del revoque uruguayo balón que va para Tarragona termina cerrando Zapela, va controlando Burruchaga, presiona el equipo para Armitano, le queda Noble para mí, de falta del Burru aparece para descargar Cajorda, tocaron por parte de Zapela, dejan correr para el tanque va Cajorda, el remate narco ¡Gol! ¡Gol! ¡Amar! ¡Gol! 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 De Arbio Cajorda tomó la responsabilidad tomó la pelota el número 25 quedó frontal al arco y disparó y el balón se fue colocando contra el palo derecho del arquero Fuentes para que de esta manera Albion a corazón y agarra el equipo de Cano quiere volver o quiere estar en los mejores momentos otra vez del fútbol uruguayo como en sus inicios siendo de los primeros ahora quiere ser de los primeros en primera división está en la parte alta de la B porque aparece el tanque para aprontar al visil y colocar la pelota contra el palo a los 38 minutos Albion más vivo que nunca de la mano de Cajorda el pionero 4 Central Español 3 Suerte Fortuna llámelo como quiera el que recibe es Arismendi la pelota le termina quedando larga y afuera del área el que controla es Cajorda que saca un remate que iba contra el palo derecho de Fuentes pero la pelota en el camino se desvía en al ala se termina metiendo contra el palo izquierdo Fuentes plantado viendo como la pelota cambiaba la trayectoria haciendo que grite el gol del equipo pionero y que otra vez Albion se pone arriba en el marcador ahora lo hace 4-3 frente a Central Español Sport 8-90 más mucho más